Vídeo rápido con un total de 3 noticias, empezamos por Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Dice de Raúl y Cristiano, Raúl era un personaje muy arrogante, pero en general era un tipo normal, Cristiano Ronaldo en cambio es muy egocéntrico, pero tiene muchas ganas de ganar, seguro que preferiría un 1-0 con un gol suyo que un 5-0 sin marcar él, aparte de eso es un tipo absolutamente normal, pero entiendo que pueda ser percibido de manera diferente desde afuera. Por tanto, críticas durísimas de Dudek, ex compañero de Cristiano Ronaldo, en el Real Madrid repartió para todo el mundo, para Messi, para Cristiano, para Raúl, etc. Vamos a seguir hablando en este caso del equipo de Leo Messi en la actualidad del PSG y vamos a hablar sobre la opción de recompra del PSG sobre Xavi Simons. Xavi Simons fichó la pasada campaña por el PSV de Joven, ya que buscaba minutos de calidad fuera del PSG. El joven futbolista no estaba gozando de minutos de calidad en el equipo francés y decidió buscarlos fuera. El centrocampista de 19 años incorporó una cláusula que facilitaría su vuelta a Les Roches et Bleu, según confirmó Marcel Brandt, director general del cuadro neerlandés. Sin embargo, el pasado verano negaron la existencia de esta estipulación. Las posibilidades de que el campeón de la Ligue 1 trate de recuperar a Xavi Simons son cada vez mayores, ya que su rendimiento está siendo muy bueno durante este inicio de temporada y su valor de mercado está subiendo. El ex del FC Barcelona ha disputado tres encuentros oficiales con el plantel del Rood, Van, Mr. Roy y ha aportado siete goles y tres asistencias. Además, debutó el pasado mes de septiembre en la Europa League y fase previa de la Champions League, como sus primeras actuaciones en competiciones europeas. Por tanto, esto es lo que tiene acordado el PSG por Xavi Simons. Y ya para acabar, vamos a hablar con otra noticia del mercado de fichajes. Mijailo Modric está en boca de muchos grandes de Europa. El Newcastle ya ha movido ficha por él. El Liverpool y el Arsenal siguen pendientes y el último en salir a la palestra es el Real Madrid, que se ha fijado en la perla de Shakhtar Donest. Según TNT Sports, el Paris Saint Germain se habría sumado a la puja por el talentoso extremo ucraniano. El conjunto galo medita apostar por el novedoso atacante en las próximas ventanas de traspaso. Después de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. es el mejor jugador de Europa en su puesto, dijo recientemente el mítico Dariho Dernat en declaraciones a CBS Sports. El directivo del Shakhtar resumió los puntos fuertes de Modric para los que no haya tenido el placer de verle en acción. Es increíble, lo tiene todo y lo demuestra en cada partido. Conduce con la izquierda, con la derecha, destaca en el uno contra uno, es buen chico y solo tiene 21 años. No le preocupan las ofertas, solo quiere divertirse jugando a fútbol cerro.